El rector de la Unidad Educativa, Guillermo Brán Arcental, el licenciado Jorge Cabrera, realizará su rendición de cuenta en el plantel. Así lo mencionaba el destacado docente. El gobierno actual nos exige a todos los administradores, a nivel público, hacer la rendición de cuenta social. Por cuanto es el pueblo, es el mandante, quienes tienen que recibir la información de nosotros cómo administramos las entidades públicas y de esta manera nosotros dejar satisfechos a los moradores, ya sea de una comunidad o una comunidad educativa, en base a las gestiones realizadas en un año lectivo o un año calendario. Que se muestra muy contento de saber que ahora este proceso se realiza y no es otra cosa más que dar a conocer todo sobre lo que se viene haciendo y consiguiendo para beneficios de todos los estudiantes. No, lógicamente es necesario que el pueblo se entere. La calidad y cantidad de gestión que realizamos en los usuarios públicos, que nos toca ejercer administración pública y es necesario que el pueblo también se entere cuáles son las necesidades. Es por cierto que no se satisface al 100% los requerimientos institucionales o de una comunidad, pero el pueblo conoce, es conocedor y más que todo es necesario también que el Estado se entere también de nuestras necesidades que tenemos los servidores públicos a nivel administrativo. Que esta semana exactamente, el jueves, estará cumpliendo dicha acción en conjunto a todos sus compañeros y la presencia de autoridades invitadas de la localidad. Y yo invito también al público en general, porque nosotros tenemos aquí en nuestra institución, en la comunidad educativa, a Guillermo Durán Arcentales de la parroquia Roberto Astudillo, tenemos también la redención de cuentas sociales, ante la comunidad educativa y la comunidad de Roberto Astudillo, también la redención de cuentas sociales de nuestra gestión, periodo 2014-2015. ¿Para hoy en el fin? No, el día jueves se va a realizar una reunión general de padres de familia y se va a invitar a todas las autoridades de la parroquia y de la ciudad de Milagros. De la misma manera que se vienen realizando todas las reacciones de cuentas, se las cumpliría y con total naturaleza y apegados a lo que en sí indica la ley sobre cómo dar a conocer todo lo bueno que se gestiona por estas autoridades. Un informe para Telemilagro.